Hola, hola, buenos días, buenas tardes aquí en Walden's. Y más bien quise hacer este video por una pregunta que tiene Elizabeth de la Cruz. En lo que no fue plática mañanera de hoy, entonces me pregunta sobre una secadora a la que les iba a hablar. Esa secadora ya la mostré en una plática, inclusive les estuve mostrando cómo me arreglo mi cabello. Pero aquí la estoy viendo, es esta, es esta, miren, y aparte algo, es este tipo de secadora que al mismo tiempo que te estás dando vuelta al cabello, está saliendo el aire mediano, frío, caliente y tú te estás secando caliente. Tu cabello aquí está barata, cuesta $19.99 en este momento, está en descuento aquí en Walden's. Walden's es una tienda muy popular, todo Estados Unidos, pero si no es algo parecido a este y tiene dos, por si quieren hacerse algo el cabello más corto. Yo por la verdad esta compro nuevas, pero esta nunca la uso. Las empecé a estar en 2003, entre 2003 y 2005, nunca he dejado ese tipo de secadora. Y pues llegué porque voy a comprar unas cositas, pero aproveché, miren, el esmalte más parecido a mis uñas es este. Acabo de conseguir el esmalte más parecido al color que traigo ahorita para estarme poniendo en las uñas que se me van despegando, que ya lo conseguí, entonces a eso llegué y pues aquí, este video lo hago, lo hago por eso más bien. Pues aquí hay muchas cositas que pueden comprar, pero esta es como respuesta a la secadora que me pregunta Elizabeth de la Cruz. Me imagino que no estuvo en la plática mañanera donde se las mostré. Así es que después seguiré. Ahorita son unas compritas que voy a hacer para... ¿Do you speak Spanish? Sí. Ando buscando la carne seca, esa carne seca, la carne para... Como beef jerky. Ah, sí, ese. Ese, ¿dónde está? Nomás dígame dónde está yo la... Gracias. Bueno, como ven, les había dicho, iba a ir a comprar para irme al lago carne seca, pero ya aproveché para el esmalte y para mostrarte a ti Elizabeth de la Cruz cuál es la secadora con la que yo me arreglo mi cabello. Y aquí. Entonces me van a mostrar dónde está lo que necesito. O eso necesita. Muchas gracias, muy amable. Muy amables. Entonces nada más eso, bajé a esta tienda, pero pues aprovecho. Ya llevo mi esmalte para... Y aquí, aquí compro. Esto está riquísimo. La otra vez compré una que estaba Spacey. La recojo. La recojo. Y esto está tan rico. A ver, compro una. Compro dos paquetes. Ah, ya. Steak. Pero compro una que esté... Y el otro día una que estaba... Hot Spacey. Hot Spacey. No la encuentro, no la encuentro, porque la compré en otra tienda diferente. Pero aquí está la original. Me compro una de original. Ah, y aquí está una con jalapeño. De seguro va a estar poquito picocita. Pues ya llevo lo que... Algo para el lago. Llego, hago cuatro sándwiches. Y yo pues la leche que compro es aquí. Vengo seguido a esta tienda, porque siempre debo tener leche. Esta leche que es la marca Samrock. Todas las tiendas están demasiado... Bueno, acá donde vivo, cuatro dólares, más de cuatro dólares. Y aquí, mi esposo la descubrió a $1.99. Ha ido subiendo, está ahorita a $2.39. Pero no comparado con otras tiendas. Por eso vengo seguido a esta tienda. Por la leche. Y aprovecho y hago una que otra comprita. Porque siempre, pues siempre nos falta algo. Ya llevo lo que necesito. Esto, esto. Y ya contesté la pregunta... De Elizabeth de la Cruz. Un saludo. Y pues esto, ¿cómo se llamará este video? ¿Qué secadora uso en respuesta a Elizabeth de la Cruz? Y aquí, ahorita, se las mostré aquí en Walgreens. Hasta la próxima plática mañanera. Aventura o video de esta firma de Chihuahua. Ando aquí en el pueblo. De aquí me voy a mi casita. Recojo mi carro que voy a manejar. Voy a hacer hoy la cafre del volante. Me voy a ir, me voy a ir. Y tal vez en el lago, si hay señales, hago una en vivo. Y si no, pues haré videos como este que vamos a ver. Sí, sí se pueden compartir. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima plática mañanera. Aventura o video. O videíto de Irma de Chihuahua. Bye.